A los cuatro años yo creé a Sofía. Vendría a ser mi lado femenino cuando yo me iba a las piezas de mi mamá y me ponía las ropas de mi mamá o las ropas de mi hermana y me maquillaba. Sofía, si bien vivió cosas buenas, la mayoría de las cosas fueron cosas malas. Cuando yo me cambio de nombre y soy Rocío Lucía, yo quería cambiar de nombre para cambiar de vida. Yo creo que nos preguntamos nosotros quién es y creo que la respuesta era obvia. David, ¿qué estás haciendo? Hernández, Hernández, David Hernández. No se llama David, se llama Rocío, profesora. Gracias. 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 Gracias.